Seguimos con Mookie Tenenbaum explorando su filosofía desilusionista y concentrándonos en los distintos tipos de sufrimiento que según su concepto de misalgia empujan, conducen la mayor parte del comportamiento humano. Hay un tipo de sufrimiento que es muy especial porque no involucra dolor o incomodidad física, no supone amenazas de ningún tipo muy directo, que es el sufrimiento que llamamos aburrimiento. ¿Por qué desde un punto de vista desilusionista, por qué desde un punto de vista misálgico es tan terrible aburrirse? Siendo que no hay dolor involucrado, siendo que no hay amenazas involucradas. Bueno, el aburrimiento es sin duda algo que nos separa del resto de los animales. Ningún animal se aburra. El aburrimiento es algo sofisticado, increíblemente. Y es un sufrimiento muy especial. Porque el aburrimiento es la falta, podría uno decir, por ejemplo, de sufrimiento. Claramente cuando uno se aburra no está sufriendo. Sí está sufriendo. No debería estar sufriendo. Ya no te duele nada. Ya comiste todo lo que necesitabas, ya tomaste todo lo que necesitabas, ya dormiste todo lo que necesitabas. Incluso ya tuviste una vida amorosa, lo que sea. Y aunque tengas todo armado, especialmente si tenés todo armado, te aburrís. Yo te diría que yo estoy dispuesto a aventurar que evolutivamente el aburrimiento nos permitió, nos dio la posibilidad de tener una civilización. Por supuesto que hay cosas de la civilización, de hacer fuego, no vino de aburrimiento, o taparse cuando hace frío. Pero el aburrimiento en cuanto resolvimos los problemas... Yo te decía en otro video que los sufrimientos son como una caja de tichos. Primero sale uno, después sale el próximo, después sale el otro, y así, nunca dejan de haber sufrimiento. Y el aburrimiento es el que ratifica esta teoría. ¿Por qué? Porque ya tenés todo resuelto y deberías no estar sufriendo y sufrir de vuelta. Es decir, el aburrimiento es la ratificación de la teoría misárgica y del hecho de que nosotros solamente sufrimos todo el tiempo. Y lo que hacemos es huir de ese y de los sufrimientos que se vienen. Las vacaciones, un caso muy especial de aburrimiento, ¿no? En las vacaciones hay gente que reporta aburrimiento. Está claro que estar mucho tiempo de vacaciones es aburrido. Y yo creo que en algunos casos lo ves. Pero para poder aburrirte no puede haber otro sufrimiento presente. Yo quiero que dame una anécdota personal mía. Yo cuando era chico era muy común aburrirme. Era muy común aburrirme cuando era chico. Y entonces yo tenía una pila de 9 volts, que es la única pila que tienen los dos polos, el positivo y el negativo, arriba. Y como los tiene juntos, yo me lo ponía en el labio y me daba un pequeño golpe de electricidad. Y lo hacía de vuelta y de vuelta. Claramente no era placentero el golpe de electricidad. Pero era mejor sufrir ese dolor que aburrirse. Así que el aburrimiento es súper especial. Claramente un sufrimiento que tampoco, no tiene nada que ver con ninguno de los otros. Y es un motor de muchos de nuestros actos, porque huimos del sufrimiento, cuando realmente yo te diría que se aburre poco una persona. Lo que más tiene es el miedo a aburrirse. Como en general, lo dije varias veces antes, el miedo a sufrir es el más prevalente de los sufrimientos, en el aburrimiento no es menor. Y la gente, yo viajaba en avión, digo viajaba porque ahora andás a ver cómo va a ser, pero el miedo era mío en los vuelos transatlánticos, aburrirme. Entonces yo me llevaba la cama, el iPad y libros, e incluso alguna pastilla para dormir porque no quería aburrirme en el avión. Por supuesto cuando llegaba el avión, o sea, me veía la pantalla, creo que no recuerdo ya meses de las últimas veces que yo he viajado, toqué el libro, dice qué libro tengo, casi, yo te diría. Pero estaba cargando con un tarado por todos lados y llevaba el libro por todos lados para no aburrirme. Es algo muy especial, muy único, muy único. ¿Cómo afecta este sufrimiento único pero prevalente la actual pandemia de coronavirus que estamos experimentando? Yo te puedo decir que mucha gente tuvo miedo de aburrirse, ¿ok? Antes o en el principio. Pero la gente no reporta aburrimiento. ¿Por qué? Por algo que te dije antes. Porque cuando vos sufrís, no estás aburrido. Cuando vos ves en la televisión que se están muriendo miles de personas, no te aburrís. Cuando estás angustiado, no te aburrís. Cuando te quedaste sin trabajo, no te aburrís. En algún momento puede pasar, te quedaste sin trabajo, estás buscando trabajo, llegaste a tu casa, no hay nadie con quien hablar, puede ser. Pero en general no te aburrís. El aburrimiento es la falta de sufrimiento. Es el único sufrimiento que hay. Tiene que estar solo. Si está acompañado ya no es aburrimiento. No, no hay, no hay tal cosa. Es muy especial. Entonces ahora la gente no se está aburriendo. Pero la gente al día del tiempo tenía miedo de aburrirse. Entonces compró Netflix. Todo el mundo compró Netflix, los que no tenían. De hecho Netflix registró 25% más de gente. Y más, la gente que era jugadora y que jugaba apostando a los deportes en Estados Unidos, que es muy común, al básquetbol, al fútbol americano, al béisbol, las apuestas existen para cualquier cosa, quién va a meter en el gol, etc. Entonces desapareció porque no hay deportes. Entonces la gente empezó a aburrirse y quiere que, ¿cómo se divierte esa gente? ¿Cómo deja de aburrirse? ¿Qué hace para no aburrirse? Apuesta. ¿Dónde? En la bolsa. Eso fue lo que aparentemente ocurrió. Esto es lo que está pasando hoy. Y me temo que los que se aburren van a extrañar aburrirse un poco. De hecho, mucha gente te dice, ah, me hubiera gustado poder aburrirme ahora. ¿Sí? Sí. Y después se aburría a los 20 segundos y ya no quiere estar más aburrido. ¿Volveremos a aburrirnos después de la pandemia? ¿O te imaginas un mundo? Sí. Sí volveremos a aburrirnos. Nos va a llevar tiempo. Porque tenemos muchas cosas que lidiar con ellas. No todo el mundo. Pero la gran mayoría, el que no perdió el trabajo tiene miedo de perderlo. El que no perdió el trabajo tiene que gastar menos porque no sabe si va a tener. Se comieron los ahorros. Un tercio de los españoles, por ejemplo, acabo de leer. Se comieron los ahorros durante la pandemia. Todos los ahorros que tenían. Entonces esa gente no está aburrida. Está pensando de dónde deberán tener plata para comprar comida. Va a llevar tiempo. El tema de los... Lo que pasa es que nos vamos a acostumbrar. ¿Cuándo empieza el aburrimiento? Cuando se acostumbras, sale. Hoy la gente sale con barbijo. ¿Vos qué dirías? Está todo el mundo con barbijo. Qué interesante. Mirá, está con barbijo. Cuando el barbijo sea los dos meses que sigas y tengas que ir siempre al supermercado, ya ni te vas a acordar que tenés barbijo. Mirá lo que te digo. Y te vas a aburrir. Vos, no sé yo, la gente se va a aburrir. Por supuesto, mi padre me decía, cuando yo era chico, me decía, cuando yo me quejaba de que me aburro, decíamos, tendrías que cargar bolsas en el puerto. Y no te estarías quejando del aburrimiento. Mis hijos, cuando me decían, me aburro. Mi esposa les decía, yo no soy tu payaso. Es decir, el aburrimiento existe mucho entre chicos, pero chicos ricos, ¿eh? Créeme que los chicos en la India, los chicos chiquitos que tienen que trabajar en la India no se aburren nunca. Muy bien. Seguiremos. Muchas gracias. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.